Tengo la funda preparada pa' gastar Y un Lamborghini que me acabo de comprar Tengo la baby que me vino a visitar Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Solo quiere belloquear Tiene antojo de fumar Y por eso le invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Dale, apágale la luz Salió de frente Más rica que ayer La vida penta Y se la viva otro nivel Salió de frente Más rica que ayer La vida penta Y se la viva otro nivel Y empezamos con la A Ave María Lo buena que estamos Y dan ganas darte una nalga Ah, 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 eh, eh Es que tú tienes algo delicioso Dichoso todo el que te ve Y, y si me das otra noche Te voy a llevarla Te la vi, oh, oh No hay ninguno como yo, yo Pero nadie como tú Y aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere bellaquear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dijo Ese bobo se jodió Porque ahora la tengo yo Dale, apágale la luz Salió de frente Más rica que ayer La vida penta Y se la viva otro nivel Salió de frente Más rica que ayer La vida penta Salió de frente